Somos senderos de fe y esperanza. Hola, soy Edmundo Ruiz y estoy contento, señor contento, contentos, señor en paz. Y yo, el diácono Jorge Prieto, para invitarles a sintonizar de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche el programa Contento, señor contento, contentos, señor en paz. Compartiendo el Santo Rosario. Al finalizar el día, las completas de la liturgia de las horas y mucho más. Contento, señor contento, contento, señor en paz. Contento, señor en paz.